Yo soy profesor de filosofía, pero de filosofía estrictamente escribí un solo libro en el año 73 que salió en España. Y después hice muchas cosas, escribí sobre muchos temas, pero básicamente a mí me relacionan con la ciencia ficción. Y esto fue como un desafío para mí, porque había ido probando distintos temas filosóficos, digamos, de historia de las ideas, que es un poco el tema de este libro. Y me puse, digamos, cuando se cayó el muro de Berlín y todos dijeron que se había terminado la modernidad, quedamos desconcertados, me puse a pensar en eso, que todo el mundo estaba escribiendo sobre eso. Y empecé a avanzar en el libro. Y en un momento me preguntaron algunos, ¿de qué trata tu libro? Todavía no sé, porque realmente estaba un poco perdido. Estaba tratando de redondear un tema que todavía no lo veía claro. Y poco a poco, con el andar del tiempo, se fue confirmando el tema. Se fue como apuntando en una dirección y, como suele ocurrir, en algún momento hizo clic. Y descubrí que todo eso tenía una coherencia y que funcionaba como un libro y que era como una tesis, que encima no es una tesis que esté en los manuales ni siquiera en las bibliografías habituales. Me parece que es original. No sé si será buena, pero es original. Eso es, por lo menos para mí, un motivo de satisfacción. Y como iba pasando el tiempo y pasaban cosas en el mundo, yo lo iba reubicando, mi tema, reencauzando. Y creo que funciona. Al punto que ayer recibí una crítica de unos chicos muy jóvenes que dice, usted le apunta al grupo tal y cual, que yo no sé ni quiénes son, me dice el nombre, porque los está pintando claramente y se ve que está en discusión con ellos. Yo le pregunté quiénes eran. Me dijeron, es un grupo, se reúne, etc. Yo no tenía ni idea. Lo cual muestra que tan equivocado no estaba, porque existe un grupo que defiende ese tipo de ideas, digamos así. Es una prueba circunstancial. Pero yo quedé muy satisfecho con este libro. Y realmente creo que si no lo publicaba Quilmes iba a permanecer inédito, porque ni siquiera intentaba con las editoriales que ahora cuando uno tiene una trayectoria lo tratan de maestro con gran referencia, pero no publican. Están en otro negocio. No sé si será negocio en el fondo, pero cuando inventan algo que se vende lo siguen explotando a muerte y así les va. Pero creo que las universidades están para eso, para difundir el conocimiento, para abrir nuevos caminos. Y realmente yo creo que acá pesó mucho Diego Golombek, que votó para que este libro se publicara y realmente me dio esa oportunidad. La relación con las editoriales siempre fue pésima, salvo algunos casos individuales con los cuales he quedado amigo. Pero he probado que, por ejemplo, editoriales donde había gente muy original, muy creativa, muy seria, los terminaban echando. Se los compraba una multinacional y armaban una editorial de textos escolares y la gente más valiosa la echaba. Algunos eran tan valiosos que armaron su propia editorial y les fue muy bien, lo cual demuestra que eran capaces. Y después el panorama actual es muy difícil porque hay una cantidad de editores alternativos infinita. Todos los días uno ve un sello nuevo, no sabe quién será este, pero la difusión es mínima. Se mueven dentro de un círculo de amigos porque no tienen infraestructura, no tienen un respaldo económico. Y las grandes editoriales, yo digo que se defienden publicando historias de corruptos, que a la gente le interesa mucho saber eso, por un cierto morbo, pero libros que se publicaban hace 60 años en Buenos Aires, hoy en día es imposible buscarlos. Cuando yo estudiaba en la facultad, el país tenía 20 millones de habitantes y se publicaba el doble de libros de ahora, que somos más de 40 millones, lo cual revela que algo pasó, hubo un retroceso de Argentina y la cultura, por supuesto, la refleja. Mi relación con Diego Colombe, que es de muchos años amistosa, porque lo conocí por un concurso literario donde yo era jurado y él no sacó el premio y yo lo había votado. Y bueno, nos seguimos viendo cada tanto y no se me ocurría hablarles de mi libro hasta que un día vinieron unos docentes de la Universidad Jauretche a pedirme un texto para el curso de ingreso. Le comenté esto del libro y le dije, ¿por qué no prueba con las universidades? Bueno, las universidades le publican a sus profesores. No, mire, Quilmes le publica a mucha gente. ¿No tiene algún contacto? Sí, claro, tenía dos, Margarita Pierini y Diego Colombeck. Les inscribí y puedo decir que a la media hora me contestaron. Después el proceso tardó, obviamente, pero una actitud muy abierta, muy generosa. Estoy muy conforme con la calidad de la edición. Realmente, en otro lado, no se hubiera podido hacer. El título, bueno, siempre son, este, Natura era provisorio. Me parece un título dirigido a las amas de casa, porque es una marca de cosmética y una de aceite. Pero no lo pensé, dije, provisoriamente voy a poner Natura porque es la naturaleza. Pero después no se me ocurrió nada mejor. Y lo de las derivas históricas fue una ocurrencia que en un momento me saltó, quedaría bien así, ¿no? Porque eso explica un poco toda la dinámica del libro. Hay que ver que yo, ¿por qué cruzo tantas cosas? Porque yo fui aficionado en muchas cosas y profesional ninguna. Yo trabajé mucho en el campo de la ciencia ficción, lo cual me vincula con la literatura. Pero me dediqué especialmente a la biografía de escritores, que es otro campo. Después, en un momento, tuve la gran experiencia de trabajar en una revista que se llamó El Péndulo, que era del grupo de humor, en los años 80. Ahí tuve el desafío de escribir para un público general sobre temas que no eran nada comunes. Y tuve muy buena respuesta de la gente. En ese momento se decía que todo tenía que ir ilustrado, porque la gente había perdido el hábito de leer, eso durante la dictadura, ¿no? Que había que poner cada dos páginas una ilustración, porque si no la gente se aburría. Bueno, yo empecé con un texto continuo, sin cuidarme del público, en especial, confiando en el público. Terminé poniendo notas al pie de página y la gente las soportó perfectamente. Eso me dio ánimo. Después tuve una tercera oportunidad, que es con Leonardo Moledo, y un día me pidió que colaborara con su suplemento futuro de Página 12. Tuvimos una relación de 15 años continuados. Justo me fui antes que falleciera Moledo, una cosa muy dolorosa. Nunca nos peleamos, nunca discutimos. Una relación perfectamente civilizada, prácticamente con total libertad para escribir. Y eso también me hizo un tercer público. También hice un libro sobre cine, sobre el cine de Tarkovsky. Entonces, algunos creen que yo soy un cinéfilo, que me dediqué al cine. No, no, es una experiencia que hice. Me metí con eso, creo que no me salió mal, porque la recomiendan los rusos. Y para que ellos recomienden, un ruso que me asesuró con el libro, me dijo, esto parece escrito por un ruso. Dicho por un nacionalista, debe ser un elogio tremendo. Y bueno, he ido conectando cosas. Y en este libro aparecen muchas cosas de mi historia personal. Hasta termina con una imagen de una película de Tarkovsky, que creo que es un símbolo de todo lo que pasa en el libro. Y hay referencias a los escritores de ciencia ficción, referencias a la filosofía, a la política. Pues yo también trabajé en una revista Criterio, donde estaba rodeado de analistas políticos y aprendí algo de escucharlos a ellos, porque no era mi especialidad. Es decir, yo fui mezclando cosas y creo que estoy en la etapa de la síntesis. Yo relaciono cosas muy dispares ahí. Relaciono, por un lado, la historia de la ciencia, la historia de la filosofía y la historia de las creencias esotéricas, que se cruzan más de una vez. Hay cosas que no se explicarían sin recurrir a la otra línea paralela. Digamos, cosas de la ciencia que vienen del esoterismo o de un conflicto religioso y cosas de la religión que vienen de un conflicto con la ciencia. Está todo mezclado, pero la costumbre que tenemos de hacer planes de estudio donde las cosas se agrupen por materias lleva a que los veamos como carriles paralelos que en ningún momento se cruzan y, bueno, uno sabe que en la época que apareció este pintor o este filósofo había tal guerra o había tal avance científico que estaba cambiando la sociedad. Bueno, yo he tratado de cruzar todo eso. Por eso puede resultar un poco insólito. Al final, cuando se produce como un clic que dicen los que hacen cosas creativas, digamos, que uno de golpe ve todas las cosas sobre la mesa y dice, ah, pero esto forma un grupo, tienen algo en común, tienen vínculos en común. De golpe descubre eso, la conexión interna de algo que parecían datos sueltos, circunstancias sueltas. De golpe dice, no, pero esto cierra de algún modo. Quizás a otro le cierre de otro modo, pero la intuición es un poco eso, decir, bueno, esto tiene sentido, lo puedo cerrar aquí. Que es lo que a veces le pasa a muchos escritores de ficción, ¿no? Yo, para entretenerme, digamos, estoy releyendo autores de ciencia ficción, algunos que no había leído, y hay gente que elabora toda una fantasía muy compleja y no sabe cómo terminarla. Y a mí, esto me lo enseñó Leonardo Moledo, le tengo que agradecer, con lo cual tenía una relación muy formal, y los primeros artículos que le mandé, un día me llama por teléfono y me dice, esto no tiene remate. ¿Cómo remate? Remate para un chiste, le digo, remate para un cuento, una ficción. No, no, no. Un artículo tiene que tener un remate, tiene que sacar una conclusión. Y es cierto, ¿no? Es cierto. Yo, cuando estaba por la mitad del artículo, ¿cómo lo voy a cerrar? ¿Cuál es la conclusión que se saca de todo esto? Porque si no, es un despliegue de conocimientos que se pierden ahí. Bueno, yo trato de que todo lleve algún remate, que puede ser subjetivo, otro lo verá de otra forma, otro dirá que estoy equivocado, pero a mí me resultó así. Yo de golpe vi la unidad de todos los elementos que había ahí, en muchas lecturas. tengo que decir que yo le debo casi todo a la Internet, que no existía cuando yo estudiaba, ni mucho menos, pero la Internet no solo sirve para copiarse, como hacen muchos, o para poner la foto del gato, para que la vean. Hay un material infinito publicado por las universidades que prácticamente se regala. uno puede bajar libros de hace tres años de Oxford, de Harvard, sin pagar un peso, y realmente el que no está informado es porque no quiere. A mí algunos me dicen hiciste algún curso de posgrado, fuiste... No, no, yo bajo libros y un libro me lleva a otro y después de leer cuatro libros sobre un tema uno se da cuenta cuál es el importante y cuáles son los que se copiaron, porque siempre hay unos cuantos que se copian de uno que tuvo una idea. A mí me ha resultado fabuloso. Sin moverme de mi casa, que viviendo lejos de la capital y todo eso se hace difícil, yo hice posgrados por mi cuenta. Mis lectores son muy variados, muy variados. Hay gente que sigue así por fidelidad personal, porque compraron los primeros libros y los siguen comprando porque son míos. Por ahí no les interesa mucho, no lo entienden. Hay gente que directamente dice, todo lo que haces fuera de ciencia ficción para mí no existe, pues yo soy un fanático de la ciencia ficción. Bueno, allá lo respeto yo, pero es un lector muy distinto de lo que uno imaginaba, porque uno imagina que mi público natural estaría en la facultad de filosofía y letras. No, hay gente de ciencia y de la comunicación, sociólogos, gente de letras, mucha gente de letras, ahora gente de cine también. A mí me han dicho algunas veces gente conocida que no es experta en el tema, me han dicho a vos se te entiende. Yo no sé si será un elogio o todo lo contrario, porque parece que ser oscuro y difícil da más rédito, pero a mí me han dicho que me entienden, lo cual me halaga porque yo estoy escribiendo para que me entiendan, para que digan qué oscuro que es, qué profundo. Así que es un intento de hacer fáciles cosas difíciles. Lo más difícil es escribir en fácil, escribir en difícil es facilísimo. Yo de chico quería ser dibujante de historietas y durante la adolescencia hice un curso por correspondencia de dibujo de historietas, pero cuando llegué a dar el examen me di cuenta que había aprendido a copiar. Copiaba muy bien pero no sabía dibujar. Entonces, desistí de dar el examen por eso no tengo el título. Yo alguna facilidad tenía para los idiomas porque yo llegué en el 49, justo el día del inmigrante que se acababa de establecer y en el 50, que era el año del libertador, gané un concurso sobre el general San Martín, que yo el año antes no sabía ni quién era San Martín. de golpe me actualicé y me hice argentino en un año. Después es un vicio que se contrae y no se puede abandonar el argentinismo. Y bueno, después el secundario no me ayudó porque yo hice comercial y se me ocurrió entrar a la facultad para ser psicólogo. Ya había dejado el dibujo de historieta y quería ser psicólogo. Cuando me di cuenta de qué trabajo tenían que hacer los psicólogos de tratar con gente rara todos los días, dije, no, esto es demasiado para mí, no me atrae, voy a estudiar algo más teórico. Y como había hecho todo el ingreso y las materias me servían, me pasé a filosofía, que era la materia más genérica que había. En filosofía entra cualquier cosa, entonces le da una gran libertad a uno, ¿no? Ahora como que los filósofos se están especializando, veo que hay varias carreras, pero a mí me sirvió para abrirme un panorama, para enseñarme métodos de estudio, que tampoco me lo enseñaban formalmente, pero uno a la fuerza los tiene que aprender, y bueno, me dio un bagaje de conocimiento. Y todo lo demás fue práctica. Tardé bastante en darme cuenta que quería ser escritor, no me convencía del todo, pensaba que iba a ser profesor simplemente. El primer libro también fue una oportunidad que la tuve que aferrar, porque era lo único que tenía, trabajaba en una escuela privada, full time, no tenía tiempo ni para dormir, y dije, si no aprovecho esto, me voy a morir acá. y bueno, como hay que aprovechar todas las circunstancias de la vida, yo aproveché el plan de lucha de la CGT, que ocuparon las fábricas, y nos mandaron a todos a casa, esperando que terminara el plan de lucha, y yo esos 15 días aproveché para trabajar full time en mi primer libro, y gracias a eso lo pude terminar. así como después cuando vino la dictadura nos dijeron las materias culturales tienen que desaparecer salvo que pongan historia de la ciencia. Entonces, estudié historia de la ciencia, hice un programa, y gracias a eso sobrevivimos durante toda la dictadura, que para mí me parece una cosa digna, pero además me sirvió para aprender historia de la ciencia, que no sabía nada. Y después hay gente que llegó a creer que yo sabía, pero en realidad tocó de oído. Y yo creo que si uno no aprende y cree que ya sabe todo, está muerto ya directamente, ¿no? Yo veo gente que hasta se pone plazo, dice, yo a partir de tal edad no voy a hacer más nada. Si tienen 50 años dice, a partir de los 60 no leo más. ¿Por qué? Digamos, si uno no tiene un proyecto, no tiene algo, no tiene por qué vivir. Es decir, yo creo que me van a quedar cuatro o cinco proyectos sin cumplir, pero mientras tanto eso me ayuda, ¿no? Me ayuda a vivir. No me entretiene, como dicen algunos, te entretenes. Yo para entretenerme miro televisión. No me entretiene mucho, pero está para eso. Ahora, yo no me entretengo, yo me movilizo para escribir algo. Me interesa un tema y me meto en eso y hasta donde puedo llego. Yo una vez lo escuché a William Gibson en Barcelona que estaba dando una charla, yo fui invitado a una feria cultural. William Gibson es el que inventó la palabra ciberespacio, que la usamos todos. Un tipo muy modesto y en medio de unas cosas muy divertidas que contó, porque él es tétrico escribiendo, pero hablando es simpaticísimo, dijo, a mí me da muchísimo trabajo escribir, me cuesta horrores, lo que me gusta es corregir. Y yo realmente me sentí identificado porque yo escribo cualquier cosa, lo imprimo, pues no puedo corregir en pantalla, tacho todo, corrijo, lo dejo un mes, vuelvo a tachar, vuelvo a copiar y al final queda más o menos bien. Dice, ah, qué linda frase, pero tuvo cinco versiones anteriores, digamos. Es más transpiración que inspiración lo mío, hay mucho trabajo, mucho trabajo. Estoy permanentemente en eso, es decir, la rutina normal es corregir lo último que escribí y después adelantar cuatro o cinco páginas. después retomo lo que escribí el día anterior, lo corrijo y vuelvo a adelantar. Es ese mecanismo el que uso y me da resultados. Me estoy metiendo mucho con temas científicos, hasta dónde puedo porque sin matemática no se va muy lejos, pero temas de cosmología, todo eso me ha interesado mucho, evolución, cosmología. Uno de los libros que tengo casi terminado es sobre ciencia y religión, conflictos y armonías y todo eso y tuve que aprender muchos temas que ignoraba por completo y que además no existían antes porque esto se va actualizando a una velocidad increíble. Las teorías de hace 15 años ya son obsoletas, hay que estar atento a todo. Eso es lo lindo que da ganas de seguir viviendo para ver cómo sigue la película. Yo soy una persona que escribe sobre lo que le gusta, digamos, al no tener un aparato académico, decir, bueno, yo soy profesor de tal materia, tengo que estar actualizado en esa materia, tengo que publicar trabajos sobre esa materia, estoy como encerrado. O yo tengo un público cautivo que lee todas mis novelas, tengo que seguir escribiendo novelas. Yo escribo sobre lo que me atrae y logro que algunos se sientan atraídos. Esa es mi idea. Por ejemplo, Corbyn Smith era un escritor que tuvo un momento de auge en la época de los hippies, pasó de moda, está olvidado en Estados Unidos. Mi libro se reeditó en Europa y salió con una versión en inglés, pero igual se venden 10 libros por año, una cosa así, porque está olvidado. Pero yo logré que una cantidad de personas se ocuparan de eso y tengo un corresponsal francés que me escribe sobre eso y tengo lectores japoneses y lectores alemanes y yo, aunque sean pocos, me conformo porque viviendo en el conurbano y tener lectores japoneses es un desafío cumplido. Para mí es una de las grandes satisfacciones.